¿Cómo te hacen sentir que no vales a diario? Te hacen sentir que no vales a diario. Le ha pasado a todos los entrenadores. Hablando con Pep, ya me lo dijo. Luego hablando con Ernesto, también. A Luis Enrique lo he vivido, lo vi sufrir. Lo vi sufrir. Es que ya dije, tenemos que reflexionar. Creo que tenemos un problema en cuanto a la exigencia de este cargo. Creo que hay un problema porque primero no se disfruta, no es calidad de vida y luego parece que te juegas aquí la vida en cada momento. No pasa en ningún club. No podemos comparar la presión que tenemos en Inglaterra y en España. Desde mi experiencia. ¿Por qué? Es mil veces más alto y más difícil. De Erdan y aquí. Para los managers, es un lugar real para estar. Claro, hay muchas ganas y seis conferencias a la semana. Cada tres días de la temporada es mucho. Pero la presión que te sientes en Barcelona no es comparable a otro club. No, 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 no Gracias por ver el video.